La verdad que es muy bueno, todo nuevo. Adaptarte un poco a todo lo que va pasando acá, ya sea desde altitud, comida, cómo dormís. Bueno, es todo una... estar casi incómodo hasta que te vas acostumbrando los primeros días. Así que la verdad que es una experiencia muy válida por todo lo que me tocó vivir, por todo lo que significa conocer esta montaña. Pero te vas acostumbrando, la verdad que te cuesta más lo que es la altura, que a veces te despertás medio, bueno, que te falte el aire o, bueno, no podés levantarte y decir, bueno, me voy al baño por el frío. Así que, bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo y sin duda que lo tomo como esa forma de experiencia, de decir, bueno, ya tengo algo más que sé y sin duda que la próxima vez lo haré mejor. Clasifico en este grupo por mi problema de corazón. Y después, porque soy de bastante sí cuando me dicen hacer cosas raras, peligrosas, alternativas, digo, bueno, sí, lo hago. Así que por eso terminé acá con un grupo que, bueno, es increíble, ¿no? La calidad de personas, la historia de cada uno, la verdad que eso atrae mucho. Y después, estar en esta montaña creo que venís a buscar como algo, ¿no? Así que la verdad que me siento muy tranquilo con todo lo que me tocó vivir acá. Creo que te da mucho, estás desconectado y estás encontrándote todos los días con vos. Todos los días con, no sé, enojos o que decís, uy, me duele la espalda para levantarme, no tengo frío, tenés que, y vas arrancando, ¿no? Vas conociendo, que sabés que ahora en la tardecita comienza a bajar mucho el frío y te tenés que abrigar, que te encanta con guantes, que te encanta con un gorro, que te encanta con un cuello, entonces, y bajás acá a cuatro o cinco horas, vas caminando y ya vuelve a hacer calor, ¿no? Entonces, realmente es, bueno, esta campera no sé si la uso en invierno en Córdoba. Así que, bueno, realmente es una experiencia muy linda. La verdad que un poco todos los días lo que fue Bonete, Canadá, que lleguemos ayer hasta ahí, un poco la incomodidad y un poco la parte técnica, fueron un poco los factores para decidir de no seguir, ¿no? De no estar todavía lo suficiente curtido para llegar hasta arriba. Así que, creo que de muchas veces que me ha tocado estar y tomar decisiones, siempre soy de sí, y creo que esta la más difícil para mí era tomar el no. Así que, bueno, creo que es lo que, de cierta manera, la respuesta que salió, o que vine a buscar, o que me encontré en la montaña, ¿no? No, tengo un poco de música, tengo algunas cosas, analista en ESPN, por ahí hago algunas clínicas o coaching con empresas, así que la verdad que bastante actividad. De dirigencia en el básquet, nada. Así que, la verdad que estoy muy tranquilo. Charla para algunos padres o entrenadores que me piden que vayan, que lo hago independientemente. Así que eso, la verdad que siempre devolver a los chicos, ¿no? De todas las cosas que uno... El cariño que te brindan todos los días que te ven, o los recuerdos de tal partido yo te vi, estaba haciendo esto. Creo que son cosas increíbles que uno tiene que siempre estar agradecido. Sí, bueno, nos tocó un momento muy bueno, un equipo que, bueno, por ahí uno no entiende, ¿viste? Que como un equipo de tal cosa genera, ¿viste? Esa expectativa o alegría, si realmente a nosotros nos tocó, en un momento que a veces el fútbol no lo iba tan bien, el Mundial, es un torneo, nosotros lo iba muy bien, y bueno, siempre la gente nos agradece por eso, y hay que tomarlo con responsabilidad, no te da ningún derecho esto, de decir, ah, tengo derecho a que... No, son toda responsabilidad y por eso uno tiene que trabajar mucho. Una banda se llama New Indians, que estamos... Tocamos ahora la última vez el 10 de febrero en el Cojín Rock, lo cual, bueno, ahora cuando ya vuelva, volvemos a la actividad. Hacemos todo digital. Por ahí tenemos la idea de hacer algunos vinilos, que sean para obsequiar a gente realmente que nos sigue, o que le gusta, o algo para... Uno le quiere regalar a veces a un amigo, o a alguien que nos escucha, y bueno, que sea algo, un detalle. Y está Luciano Moroni, Juan Pascual Juárez, Fede Galán, Fabricio Berto y Rally Barrio Nuevo. Sí, desde que comenzamos, de la adaptación la verdad que me llevo, bueno, un grupo como una familia, realmente lo que vivimos, de todas las historias que pude vivir acá, interiorizar, ver, no sé, gente que uno admira, como decir, no sé, Silvio, lo que hace, y realmente una experiencia de que me va a cambiar. Cuando baje, uno dice, bueno, quiero volver a vivir, volver a estar ahí, y ojalá que, bueno, lo pueda transmitir. ¡Gracias!